Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir de quien argumentar en Nueva York. Como noticias nacionales presentamos medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la corona. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Hablando. Recoge firmas para defender a no nacido. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas Isabel. Hola Alejandra. Unos 2.000 millones de personas en todo el mundo están siendo testigos este fin de semana de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII gracias al gran despliegue mediático que junto a la radio y televisión incluirá el uso de las redes sociales, YouTube en vivo, 500 salas de cine y la utilización de nueve satélites televisivos. Este evento será enorme en términos de la demanda de la señal satelital. Para los Juegos Olímpicos de Shockey se requirieron tres de nuestros satélites. Las canonizaciones usarán nueve. Ha señalado Cristiano Benzi, director de vídeo y broadcasting de UtilSat, según un artículo de la última edición de Newsweek. Así, la canonización de ambos pontífices está siendo seguida minuto a minuto por los fieles católicos también a través de las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram del Vaticano, el cual solicitó UtilSat que la transmisión sea en alta definición y añada tecnología 3D. Además, han habilitado 500 salas de cine en Europa, los Estados Unidos y América Latina. Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay verán todo en pantalla grande. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales tiene publicado en su sitio web el listado de cines participantes. Además, como se recuerda, la Santa Sede lanzó el sitio web 2popseins.org para seguir las canonizaciones en línea. En cuanto a radio, está habiendo servicio en 40 idiomas. Los productores han instalado un estudio en el ático de la Basílica de San Pedro y el Centro Televisivo Vaticano transmite por su cuenta streaming que puede seguirse en YouTube. Es un gran acontecimiento eclesial que pasará a la historia. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. El Centro Europeo para la Paz y la Justicia urge al relator especial sobre la tortura de la ONU que investigue los abortos tardíos. China podría convertirse en el país con más cristianos en 2030. Panamá firma un histórico compromiso nacional por la vida y la familia. Continuaremos con las noticias nacionales. El ministro de Justicia asegura que sería un despropósito expropiar la Catedral de Córdoba. Senadores abortistas denuncian la hipocresía del PP por no derogar la ley del aborto en 29 meses. Derecho a vivir considera que si el PP esconde la ley del aborto durante las europeas es porque considera que el derecho a la vida es secundario. 600 jóvenes en barco asisten a las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II. Como siempre, terminaremos con las noticias de la Santa Sede. Se publica la oración oficial al Papa Juan Pablo II con motivo de su canonización. Vaticano exige retirar de librerías romanas estampas de Juan Pablo II con bendición de Jehová. Benedicto XVI. Colaborando con Juan Pablo II, tuve claro que fue un santo. En un llamamiento urgente, el Centro Europeo para la Paz y la Justicia ha solicitado al relator especial de la ONU sobre la tortura que investigue los casos de los niños nacidos vivos tras un aborto tardío y sobre los métodos empleados en la práctica de estos abortos tardíos, sobre todo en el Reino Unido y Canadá. Según las estadísticas oficiales, en Canadá se dejó morir a 622 bebés nacidos vivos tras un aborto, entre 2000 y 2011. La misma tortura la padecieron otros 66 en el Reino Unido en 2005. El llamamiento incide a los cureles métodos de crueles abortos tardíos constitutivos de tortura, en especial en el que se llama dilatación y evacuación. El feto, aún con vida, se desmiembra para extraerlo fuera del útero a pedazos. En este sentido, el Centro Europeo para la Paz y la Justicia recuerda que la evidencia científica demuestra que los fetos y los bebés prematuros pueden sentir dolor, al menos tanto como los adultos. El aborto tardío es difícil de realizar y se sucede en los casos de bebés que nacen con vida tras su práctica. En 2007, un estudio publicado en el British Journal of Obstetrics and Gynecology concluyó que aproximadamente en uno de cada 30 abortos realizados tras las 16 semanas de gestación, el recién nacido nace con vida. La Orientación del Colegio Real de Obstretas y Ginecólogos recomienda matar a estos bebés a través de la inyección letal. Cuando no mueren, no se les alimenta, ni siquiera se les cubre, ni se les proporciona ningún cuidado, tampoco a sus heridas por el intento de aborto. Simplemente se les deja sufrir y morir. Respecto a la situación en Siria, el relator especial hace hincapié en que la privación de alimentos, agua, refugio y atención médica constituyen un crimen contra la humanidad. Señala que privar a los recién nacidos de la atención primaria, sean cuales sean las condiciones de su nacimiento, constituye tortura y también debe ser considerado un crimen contra la humanidad. En China, las búsquedas sobre Jesús en Internet no dejan de aumentar y superan las referidas al comunismo. La dictadura censura sus actividades cuanto puede y trata de someter a la Iglesia católica. Oficialmente, las autoridades chinas solo admiten que en el país viven unos 25 millones de cristianos. Sin embargo, la cifra real es mucho más alta. La comunidad cristiana de China pasó de un millón en 1949 a 58 millones en 2010 y actualmente se calcula que son unos 67 millones. De hecho, cada domingo más gente acude a las iglesias en China que en toda Europa. Para 2030, el gigante asiático puede albergar el mayor número de cristianos en el mundo. Así lo señala el sociólogo estadounidense Fingan Yang, profesor de sociología en la Universidad de Purde en Estados Unidos y autor del libro Religión en China, Supervivencia y Renacimiento bajo el Comunismo. Esto será una realidad dentro de menos de una generación, señala Yang, que cree que en 2025 el número de cristianos alcanzará los 160 millones, lo que colocaría a China por delante de Estados Unidos, cuyos 159 millones de protestantes están disminuyendo. En 2030, los seguidores de Jesús en el gigante asiático podrían sumar 247 millones, lo que colocaría a China a la cabeza de los países cristianos, calcula Yang. Los nuevos fieles son, en su mayoría, jóvenes residentes en grandes ciudades. La dictadura comunista intenta someter y controlar a los católicos mediante la Iglesia oficial, permitida por el gobierno a condición de someterse y promocionar una fe en sintonía con el comunismo. De hecho, ordena a la Asociación Patriótica que ordene a los nuevos obispos sin la autorización del Vaticano. Asimismo, cuando la Santa Sede procede a ordenar a un nuevo obispo, trata de interferir al máximo. Símbolo de esta persecución religiosa es Monseñor Tadeus Madaquín, obispo auxiliar de la diócesis de Shanghái, que sigue en prisión incomunicada y hasta sometido a clases de reeducación desde el 8 de julio de 2012. Por su libertad, claman miles de ciudadanos de todo el mundo, también desde España, a través de una alerta de Enraizados y del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. En su campaña solicitan al gobierno español y a nuestros representantes diplomáticos que actúen por la liberación de Monseñor Madaquín. La actuación se completa con intervenciones ante la ONU, conscientes de que la libertad del obispo supondrá un gran paso por la libertad religiosa en China. Propuesto por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, el pasado 15 de abril se firmó un histórico Compromiso Nacional por la Vida y la Familia. Con este pacto, cinco de los siete aspirantes presidenciales se han comprometido a garantizar la libertad religiosa de cada ciudadano, establecer un sólido ordenamiento jurídico para salvaguardar a las familias, el reconocimiento y la defensa del matrimonio, entendido como la unión entre hombre y mujer, que es el fundamento de la familia, y el derecho primario de los padres a educar libremente a sus hijos en sus principios morales y religiosos. Como señal de respaldo, Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá por la Iglesia Católica, y Rolando Hernández, de la Alianza Evangélica de Panamá, han estado presentes en el acto de la firma. Por el contrario, unos pocos representantes del obvio homosexualista se mostraron enfurecidos y quisieron interrumpir el evento sin precedentes en toda Latinoamérica por la defensa del matrimonio y de la vida. El ministro de Justicia, Alberto Rui Gallardón, ha asegurado que expropiar la Catedral de Córdoba a la Iglesia sería un despropósito económico y jurídico, porque la legislación exige, entre otros requisitos, que haya peligro de destrucción o deterioro del templo. Gallardón ha respondido de esta manera en el Senado al parlamentario de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, quien le ha pedido que acabe con los, según su criterio, privilegios medievales de la Iglesia en la inscripción de bienes y muebles, y en concreto se ha referido a la situación del monumento cordobés. El ministro ha recordado que estamos ante una situación histórica que arranca en el siglo VI. Entonces había una basílica cristiana que fue destruida para construir ahí la mezquita, que fue reconvertida en iglesia de nuevo tras la reconquista. Son trece siglos de historia, sentenció Gallardón. Además ha recordado que la Constitución española exige una indemnización en estos casos, tras lo que ha preguntado al senador. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted que le demos a la Iglesia Católica esas cantidades ingentes de dinero, cuando con ocho euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita? El ministro de Justicia, Alberto Rui Gallardón, ha afirmado este martes en el Pleno del Senado que el anteproyecto de Ley Orgánica de la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada está pendiente de los órganos consultivos a los que se ha pedido opinión. Así contestaba al senador de la Entesa, Jordi Mirabed, abiertamente contrario a la derogación prevista de la legislación actual y que ha planteado en su intervención cómo es que el Gobierno, que quiere proteger la vida del concebido, está consintiendo que sigan produciendo más de un centenar de abortos diarios por demorar la aprobación de la nueva ley. Ironía ninguna. Vengo a denunciar pura hipocresía. Si de verdad creyeran que están defendiendo la vida del no nacido en el primer segundo de esta legislatura y con mayoría absoluta habría presentado este proyecto de ley. Han pasado 29 meses. Ha señalado el senador en declaraciones recogidas por Europa Press para plantear que han aprobado 61 leyes y tres presupuestos generales del Estado y no han tenido un momento para este proyecto. Gallardón ha reconocido que ha recibido este mismo reproche de determinados sectores de la sociedad, pero que no esperaba encontrarlo en la bancada de la Entesa. De este modo, el ministro se ha justificado ante la pregunta del senador de la Entesa, Jordi Mirabed, diciendo que el Gobierno ha trabajado mucho, ha escuchado mucho antes de presentar su proyecto y lo va a seguir haciendo. En este momento está pendiente de que diversos órganos consultivos puedan pronunciarse. Ha señalado. Por su parte, la plataforma Derecho a Vivir considera que el hecho de que el Partido Popular haya decidido ocultar el debate sobre el derecho a la vida debido a la inminente campaña política con motivo de las elecciones europeas del próximo mes, responde a que en el Gobierno se trata este asunto como algo secundario que incómoda. A juicio de la doctora Gádor Joya, la defensa de la vida humana no puede ser sometida a cálculos electorales. El Partido Popular, pese a presentar hace casi cuatro meses el anteproyecto de ley orgánica, ha caído desde hace semanas en un mutismo que sin duda va a llevar a muchos españoles a reconsiderar el amplio apoyo otorgado en noviembre de 2011. Desde entonces, subraya joya, cerca de 300.000 seres humanos han sido sometidos a muerte cruel y violenta del aborto y decenas de miles de mujeres han sufrido el drama de ser madres de un hijo muerto. Las implicaciones personales, demográficas, económicas y sociales que esto conlleva son responsabilidad del Partido Popular, que olvida que para salir verdaderamente de la crisis y no en falso, es necesario proteger la natalidad y la maternidad. Derecho a vivir reprocha de igual manera la dirección de los populares que haya mirado por otro lado ante los intentos de boicotear el anteproyecto de ley desde dentro de su propia organización. Unos 600 jóvenes pertenecientes a 16 diócesis españolas han partido este jueves en barco desde el puerto de Barcelona con rumbo al puerto de Chivita, Vecchia, a 70 kilómetros de Roma para asistir a las canonizaciones de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Se trata de un viaje coordinado por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, por lo que los peregrinos entre 15 y 35 años están acompañados por los obispos de Astorga, Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias y de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Durante las 20 horas de travesía, los jóvenes han tenido diferentes actos de preparación espiritual a las celebraciones. Eucaristía, Hora Santa, rezo de la liturgia de las horas, catequesis, audiovisuales sobre los papas que van a ser canonizados y ya en Roma una vigilia de oración por la noche. El mismo domingo, día 27, se regresa de nuevo en barco y será celebrando una Eucaristía de acción de gracias por los dos nuevos santos. Está previsto que lleguen a Barcelona el lunes por la tarde y que después cada grupo se desplace en 11 autobuses hasta sus diócesis de origen. La voz del Vaticano, creada para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, ha publicado estos días la oración oficial dedicada al Papa polaco. El texto está aprobado por el cardenal Ángelo Comastri, vicario general de su santidad para la ciudad del Vaticano. Por otra parte, el Vaticano ha exigido retirar de librerías romanas estampas de Juan Pablo II con Bendición de Jehová. La librería Editrice Vaticana envió una carta a la editorial ATS Italia, exigiendo de inmediato el retiro de las tiendas de una de las estampas de Juan Pablo II, impresas al estilo de las bendiciones papales tradicionales, que incluyen un versículo tomado de una versión protestante de la Biblia que cambia el nombre de Dios por Jehová. Cientos de peregrinos hispanohablantes que se encuentran estos días en Roma para participar en las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII expresaron estupor y malestar al ver esta versión en español de la bendición de Juan Pablo II en venta en las principales tiendas religiosas. La desagradable sorpresa es que en la oración la palabra Señor, que es la indicada por la Iglesia para utilizarse, en vez de la fórmula Yahvé, ha sido reemplazada por el término protestante y falso de Jehová. La bendición ha sido impresa por la empresa ATS Italia Editrice y en los créditos que aparecen en letra diminuta en la parte inferior izquierda se indica que el texto es bajo licencia de la librería Editrice Vaticana, es decir, la casa editorial oficial del Vaticano. El director de la librería Editrice Vaticana, padre Giuseppe Costa, ha explicado que la empresa responsable de imprimir las bendiciones ha implicado a la librería en un asunto que no le corresponde, dado que una cita bíblica no es propiedad de esta entidad, sino responsabilidad directa y exclusiva del impresor. El padre Costa ha lamentado el uso de una traducción bíblica protestante y ha señalado que ha enviado una carta a la empresa exigiendo que se retire inmediatamente de la venta las bendiciones que implican a la librería Editrice Vaticana, que jamás vio ni aprobó el texto bíblico incorrectamente utilizado. Según recuerda la red hiperamericana de estudios de las sectas, Jehová es una palabra incorrecta o mala interpretación del nombre de Dios. Benedicto XVI concedió recientemente una entrevista en la que recordó su estrecha amistad con Juan Pablo II, la intensa relación que el Papa polaco tuvo con Dios, sus principales encíclicas, sentido del humor y defensa de la verdad, aspectos que durante los años de colaboración le permitieron tener clara la santidad de su predecesor. Que Juan Pablo II fuera un santo en los años de la colaboración con él me ha sido continuamente cada vez más claro. Hay que tener en cuenta, ante todo naturalmente, su intensa relación con Dios, ese estar inmerso en la comunión con el Señor, afirmó el sumo pontífice en mérito al periodista polaco Nozimiel Rezioch. Durante la entrevista difundida el 20 de abril por el diario español La Razón, el ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe destacó también la valentía con que Juan Pablo II asumió su tarea en un tiempo realmente difícil. Juan Pablo II no pedía aplausos, ni ha mirado nunca alrededor preocupado por cómo eran acogidas sus decisiones. Él ha actuado a partir de su fe y de sus convicciones, y estaba también dispuesto a sufrir golpes. La valentía de la verdad es, a mi modo de ver, un criterio de primer orden de la santidad. Solo a partir de su relación con Dios es posible entender también su indefectible empeño pastoral, afirmó. Benedicto XVI también explicó que la espiritualidad de su predecesor se caracterizaba por la intensidad de su oración y, por tanto, estaba profundamente arraigada en la celebración de la Santa Eucaristía. Además, todos nosotros hemos conocido su gran amor por la Madre de Dios. Donarse del todo a María significó ser con ella totalmente para el Señor. Así como María no vivió para sí misma sino para él, del mismo modo, él aprendió de ella y del estar con ella una completa y rápida dedicación a Cristo. Mi recuerdo de Juan Pablo II está lleno de gratitud. No podía y no debía intentar imitarle, pero he tratado de seguir llevando adelante su herencia y su tarea lo mejor que he podido. Finalizo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves servicios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, Hoy y Siempre la Verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.